Si alguno le da una copa se va Porque le enseña mi anillo No es una promesa rota Es ya la historia de un compromiso La conocí en la taberna, la vi Pedí una copa de vino Y dijo vente a mi mesa y yo Le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos Hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco Le vi como un recuerdo de anillo Volveré Volveré Porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré No he vuelto por la taberna Por mí Pregunta a los marineros Se asienta junto a la puerta Y ahí Suspira por mi regreso Si alguno le da una copa se va Porque le enseña mi anillo Es una promesa rota Es ya la historia de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tú me esperas, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Tu dulzura y te quiero, regálame tu ternura Tu tan dulce y diferente que te quiero, casi sin conocerte Despertando al amor, sin miedo al error, me quemé este primer beso Porque mil veces mirando al espejo, me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando al amor, un juego de dos, que invade mis sentimientos Mira mis ojos, verás que no miento Te quiero Te quiero Te conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura Tu tan dulce y diferente que te quiero, casi sin conocerte Despertando al amor, sin miedo al error, me quemé este primer beso Porque mil veces mirando al espejo, me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando al amor, un juego de dos, que invade mis sentimientos Mira mis ojos, verás que no miento Me gusta tu dulce y diferente que te quiero Despertando al amor, sin miedo al amor, sin miedo al error, me quemé este primer beso Despertando al amor, sin miedo al error, me quemé este primer beso Porque mil veces mirando al espejo, me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando al amor, un juego de dos, que invade mis sentimientos Mira mis sentimientos, mira mis ojos, verás que no miento Te quiero Te quiero Recién te conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura Tu tan dulce y diferente que te quiero Casi sin conocerte Los púfalos Los púfalos Tu amor juega al amor, sin miedo al amor, sin miedo al amor Y te quiero Tu amor juega a las escondidas, lluvia de balas perdidas Caminando entre el deseo y el amor Me encuentro una salida, no siento ni las heridas Porque sé que me ha secado la ilusión Hace frío en tu corazón, está nevando en mi interior Será que nos hemos uno entre los dos En esta huelga de amor, se está llenando la razón De saber que ya no era para vos Tu amor juega a las escondidas, lluvia de balas perdidas Caminando entre el deseo y el amor No encuentro una salida, no siento ni las heridas Porque sé que me ha secado la ilusión Hace frío en tu corazón, está nevando en mi interior Será que no hacemos uno entre los dos En esta huelga de amor, se está llenando la razón De saber que ya no era para vos Hace frío en tu corazón, está nevando en mi interior Será que no hacemos uno entre los dos En esta huelga de amor, se está llenando la razón De saber que ya no era para vos Hace frío en tu corazón, está nevando en mi interior Será que no hacemos uno entre los dos En esta huelga de amor, se está llenando la razón De saber que ya no era para vos Los púfalos Aún puedo sentir mis manos acariciando tus cabellos Porque la primera caricia, el primer amor Nunca se olvida Seguirá, te seguirá mi amor Hasta la muerte Y no podrás borrarme Y no podrás borrarme de tu mente Porque al primer amor Nunca se olvida Porque al primer amor Se da la vida No podrás olvidarme Amada mía Aquí en este momento Te reto a que me olvides Yo sé que nunca, nunca Me podrás olvidar Porque estoy en tus horas No podrás escaparte Y por donde tú vayas También estaré yo No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios Porque al primer amor Nunca se olvida Porque al primer amor Se da la vida No podrás olvidarme No podrás olvidarme No podrás olvidarme Amada mía Aquí en este momento Te reto a que me olvides Yo sé que nunca, nunca Me podrás olvidar Porque estoy en tus horas No podrás escaparte Y por donde tú vayas También estaré yo No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios No podrás olvidarme Este concierto Este concierto Este concierto va dedicado Para todas las personas Que creen en el amor Así que los que estén con sus parejas, tómenle de las manos Mírenle a los ojos y díganle a la orejita que le quieren mucho, 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 mucho Díganle que siempre los van a querer Díganle que siempre los van a amar Que siempre los van a respetar, ¿sí? Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana ser otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Para ti mi amor Porque te extraño ¡Buenas noches Madrid! Vamos a sacar todos ¿Conmigo? Señor Siempre estoy Pensando en ella, pensando ¿qué hará? Así que estoy rogando que vuelva mi llanto a aquel mar Cada mañana me despierto con una visión Encontrarte en cada mañana y darte mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y una dulce, sonrisa de un niño, la fe que perdí En cada mañana me despierto con una ilusión Encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Todos los enamorados, arriba las manos, por favor Solamente los que están enamorados, el resto puede descansar Los que han tenido un amor o tienen un amor, arriba las manos, por favor Gracias por haber dicho sí a este concierto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!